Ahora llevo 13 años en la unidad neonatal de basurto y empiezas con miedo porque es un servicio que no controlas mucho, pero luego con el tiempo a mí me ha enganchado. El contacto con los recién nacidos, con los niños, es muy diferente al de los adultos y sobre todo luego la relación que tenemos con los padres. Son niños que pueden llevar entre 3 y 4 meses ingresados, entonces ves toda la evolución que tienen y al final actuamos además de enfermeras, un poco de psicólogas y se llegan a forjar relaciones y amistades. Soy enfermera.